Amigos, ¿cómo están? Yo soy Menacache y recién recién salgo del cine de ver la nueva película de Marvel Studios Eternals y como dice el título, hoy le voy a dejar un video cortito, cortito, cortito con mis primeras impresiones de cómo estuvo la película. Hoy no va a ser video de crítica porque como les dije recién, la gente de Marvel Studios me hizo firmar un papelito donde no puedo contar absolutamente nada de la película, por lo menos hasta el 26 me parece de este mes que sería la semana que viene, pero sí, lo que me dejan hacer es subir un video con mis primeras impresiones de cómo estuvo la película sin spoilers, sin contar nada de las post crédito, ni del final, ni de nada de la trama. Así que bueno, en este video cortito solo les puedo decir que la película a mí me encantó muchísimo superando cualquier expectativa que tenía. Realmente, como lo dije hace un rato en Instagram, Eternals me parece que es de las últimas películas que salieron de Marvel que realmente marca una diferencia en lo que estamos acostumbrados a ver del UCM. La historia en general me encantó, me pareció super buena y lo último que puedo decir así cortito que me gustó mucho es que el elenco que tiene la película, que es algo más o menos obvio, tiene una diversidad que me pareció muy buena. Cada personaje tiene su esencia que resalta mucho la película y la dirección de Claude Sago. Por favor, lo que es esa mujer, un trabajo brillante hizo en todo Eternals. Y lo que les puedo decir, que igualmente se había confirmado hace unas semanas, es que sí, la película tiene dos escenas post créditos que igualmente no voy a decir nada de lo que tiene, ni contenido de lo que pasa nada, pero sepan eso que van a ir con dos escenas una apenas termina la película y otra obviamente después de los créditos. Y otra cosa chiquita que me gustó y termino acá con mi video de primeras impresiones es que la tonalidad que tiene la película es muy buena. Yo un poco me había cansado ya de las películas de Marvel con mucho humor, todo el tiempo chistes, que no se pongan serios. Así que bueno amigos, ahí están mis primeras impresiones de cómo estuvo la nueva película de Marvel Studios Eternals. Muchas gracias a la gente de Disney y Marvel Latinoamérica por invitarme a verla. Y les cuento algo que seguramente si me siguen por Instagram seguramente se hayan enterado por ahí. Yo tenía entrevista con la directora de la película, Chloe Zhao, pero lastimosamente se dio de baja por un tema de agendas. Así que no la voy a poder entrevistar, no pasa nada, será para otra oportunidad. Capaz en estos días toca con Tom Holland por Spider-Man No Way Home. Y bueno amigos, hasta ahí el video de hoy, espero les haya gustado. Y si les gustó, denle like que eso ayuda a que el video se recomiende mucho más. Suscríbanse al canal y comenten si están esperando ustedes Eternals o capaz no tanto. Y ahora sí, nos vemos la próxima. ¡Chau!